Desde Huancapayaguchi, para todo el Ecuador, de José Andrés, el verdadero original. Cariñito dulce vida, me has dejado para siempre, cariñito dulce vida, me has dejado para siempre. Tal vez el error fue mío, no supiste comprenderme. Tal vez el error fue mío, no supiste comprenderme. Tal vez, tal vez el error fue mío. Tristemente yo me quedo, con destino de mi suerte. Tristemente yo me quedo, con destino de mi suerte. Libre queda tu camino, mientras yo estoy muy solo. Libre queda tu camino, mientras yo estoy muy solo. Yo sufro por mi error, ah, pero tú también no te escapas. Tú también sufres por no comprender. Ingrata. No te maldigo ni te bendigo, simplemente es un sentimiento. Donde quiera que te vayas, llévate este recuerdo. Donde quiera que te vayas, llévate este recuerdo. Como niños nos jugamos, entre abrazos y sonrisas. Como niños nos jugamos, entre abrazos y sonrisas. Cariñito, hoy es el día, donde tienes que borrarme. Cariñito, hoy es el día, donde tienes que borrarme. Tal vez el error fue mío, no sufriste perdonarme. Tal vez el error fue mío, no sufriste perdonarme. ¡Pero vamos bailando! ¡Otra vez! Cariñito, dulce vida, me has dejado para siempre. Cariñito, dulce vida, me has dejado para siempre. Tal vez el error fue mío, no supiste es comprenderme. Tal vez el error fue mío, no sufriste perdonarme. Cariñito, dulce vida, me has dejado para siempre. Tristemente yo me quedo, con destino de mi suerte. Tristemente yo me quedo, con destino de mi suerte Libre queda tu camino, mientras yo estoy tan solo Libre queda tu camino, mientras yo estoy muy solo Ahí vamos